Si quieres vivir bien, si quieres ser más feliz, la mejor manera es ponerte de acuerdo con sus vecinos, organizarte y tomar las acciones que sean necesarias para lograr resolver cualquier problema que tengan en la comunidad. Nosotros estamos reconociendo en este acto a los diferentes condominios y demás organizaciones vecinales que han venido pagando puntualmente sus servicios municipales y la participación de los vecinos en la búsqueda de soluciones en nuestro municipio. Los vecinos individualmente no pueden lograr nada, todo hay que lograrlo a través de la organización. Demostremos al mundo que en Maracaibo la unión vecinal es un valor fundamental, que a cada uno pondremos de nuestro empeño alma y corazón para seguir logrando grandes cosas. Tenemos que seguir fomentando la convivencia ciudadana. Eso nos hará mejores personas, mejores ciudadanos y estoy seguro que construiremos ese futuro que tiene a una sociedad de concreto involucrada con ciudadanos que están día a día pendientes de que sus comunidades avancen. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.